Hola amigos, buenos días. Hoy, sábado 10 de agosto de 2019, estamos en las piedras volcánicas de San Ignacio y Santa Rosalía, muy cerquita de la carretera. A nuestra izquierda tenemos el volcán de las Tres Vírgenes, allá al fondo se ve después de la batallosa, y a nuestra derecha tenemos la hilera de piedras volcánicas de este lado. Entonces amigos, el día de hoy, nos dio hambre, son las 9 de la mañana, traemos un kilito de camarón, vamos a hacer unos camaroncitos con huevo, miren nomás. Acércate para acá, camarón, ahora sí, para que veas. Bueno amigos, estos son los camaroncitos que vamos a aventarnos hoy. Vamos a hacerlos con huevo. ¿Por qué con huevo? Porque pues se nos antojó, ¿no? Se nos antojan los camaroncitos, solamente hay que limpiarlos. Vamos a quitarles toda la cáscara. Vamos a limpiarlos de esta manera. Quitar la cabeza, cáscara, que nos quede limpiecito, y probablemente los vamos a limpiar en corte mariposa para sacar todo lo que traen aquí. Entonces, ahorita volvemos a volar amigos, en menos que canta un gallo. Bueno amigos, ya estamos listos, ya limpiamos el camaroncito. Vamos a ver, está caliente. Ah, está bien caliente ya. Esto lo vamos a hacer para que se enfríe un poco el disco y no nos queme el aceite. Entonces amigos, ya estamos listos. Mira, ya quedó el tiro. Amiéntame el trapo, hijo, por favor. Te fallo. Ok, ahí está, ya no está muy caliente. Vamos a echarle un poquito de aceite para que no nos queme. Un poquito nada más. Muy bien. Esto es agua, no afecta nada el ecosistema. Muy bien amigos, tenemos que coser bien estos camaroncitos para echarle el huevito. Va a ser huevito con camarón. Vamos a hacerlos doraditos, eh. Doraditos para echarle el huevito. Bueno amigos, y esto es nuestro desayuno, aquí donde nos agarró el hambre, aquí comimos. Esta es la carretera transpeninsular, aquí a mi izquierda, ahí se ve donde está la batallosa. Y la batallosa es esa camioneta vieja que tengo ahí, la Expedition. Porque cómo nos ha dado guerra en este viaje. Y es la carretera. Si quieres venir a explorar las piedras volcánicas, te quedan a 10 metros de la carretera. Si quieres ver el volcán, a espaldas de nosotros ahí está. Mmm, está bien buen el camarón. Muy bien. Ya está dorándose, ya soltó el agua. Vamos a dorarlo poquito más para que agarre un saborcito doradito. Cuando avienta un sabor doradito, el camarón avienta como un juguito, una grasita. No sé cómo decirles que cambia la textura. Pero cambia el sabor también. Doradito queda como más sabrosón para esto que vamos a hacer. Bueno amigos, ya está quedando doradito esto, miren. Es el dorado natural del camarón. Ahí le vamos a aventar el huevito. ¿Cuántos? Vamos a aventar. Todos los que traigo son como 10. Ok, entonces el problema va a ser cómo lo aviento. De una. Sin batallar mucho, ¿no? Qué chula el disco este, ¿eh? ¿Quién se lo irá a sacar? Al quitar la cabeza, merma como a medio kilo. Ya cuando le quitas todo, merma. Entonces, vamos a ver esto. Y vamos a echarle un poquito de sal. Conejo, ¿por qué no ocupamos tanta sal? Y batimos ahora sí, amigos. Esta es la hora buena. Camaroncito con huevo, mira. ¡Ay, viejón! Y luego unas tortillas de harina. Cholleras de aquí de San Ignacio. ¿Qué andas haciendo en lonche, viejo? Mira nomás. Chulada. Bueno, amigos, ya. Esto ya va casi queda, miren. Ya casi queda. Ay, ay, ay. Chulada, ¿verdad? Esto va a ser nuestro desayuno. Y a orillas de carretera. Esta vez, amigos. Alúsame a mí, porfa. Esta vez, amigos. Vamos grabando en pausa. Siempre vengo desde Ensenada, Tijuana. De 1 hasta La Paz. Hoy no. Hoy venimos haciendo pausas. Ya tenemos dos noches en el camino que dormimos en la reserva del Berrendo, por ahí. Llegamos a La Salina, llegamos a San Ignacio. Venimos despacio. Porque queremos grabar más lugares que no hemos grabado. Entonces, esa es la razón. Pero ya pienso yo que el lunes estaremos subiendo videos de playas. Ya que llegamos a las playas de Bahía Magdalena. De Puerto Dolores López Mateos, Puerto San Carlos y todos esos alrededores. Mira nomás. Y va a ser a puro taquito de tortilla de harina. Bueno amigos, esto ya, ya quedó. Ahora sí, camarógrafo, te puedo acercar para acá para que veas, mira. Cómo nos quedó el huevito con camarón, mira. Y con unas tortillitas cholleras, mira. Nativas de aquí de San Ignacio, que compré ahí en la pasada. Así nomás calentadas al disco. Ay, ay, ay. ¿Quién te pegó? Mira, dice el dicho. Si son de May ni me las mientes, si son de May ni me las calientes, ¿no? Mira. Mira, nomás le agarras aquí así la pala y le avientas, así. Primero como yo, el primero para que podamos grabar, pues ahora sí. Debe mordir mucho. Pero está bien chilo, ¿eh? Mmm. Bien bueno. Bueno amigos, eran 10 huevos. Era un montón de camarón. Ay, que no nos lo vamos a comer yo, mi camarógrafo todo. ¿Qué vamos a hacer? Burritos para el camino. ¿Sí, no? Burritos para el camino. Está caliente. Burritos para el camino. 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 me quemo alguien caliente esto te lo llevo ok está caliente te dije no me creíste eso es para que se vaya enfriando el disco amigos porque ya casi nos vamos bueno amigos nos vamos ya de aquí de este lugar a seguir para adelante espero que os haya gustado el video me despido de las piedras volcánicas aquí de San Ignacio más bien el ejido San Ejido Buenfil Alfredo Buenfil se llama el ejido aquí estamos muy cerca a mis espaldas está la batallosa aquella vengo batallando con ella y el volcán de las tres vírgenes que está allá amigos un volcán inactivo hace mucho tiempo pero que dejó bastante recuerdos por estos lugares a su paso como ven aquí a mis espaldas también y pues nada me despido cuídense mucho gusto saludarlos ya vamos ahorita en este momento que está el video hoy es sábado lo vamos a subir el domingo el domingo ya estaremos allá por Loreto creo yo entonces hasta luego cuídense mucho amigos nos vemos en Instagram y Twitter estamos publicando casi cada hora fotos o pequeños videos donde andamos les dejo en la descripción el enlace cuídense mucho saludos a todos gracias 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 Gracias.